Me sentí sola y como que tenía miedos, prejuicios, de qué va a decir la gente. Cuando yo me desperté, yo ya estaba menstruando básicamente, entonces para mí eso fue re duro. Incluso estuve mucho tiempo como en silencio después de eso, sin hablarles a mi familia. O sea, como que estuve como muda un montón de tiempo. Es matar tu propia alma y es llenar tu vida de una tristeza que no termina más. Por más que pase el tiempo y el día de mañana seas madre o lo que sea, son cosas que no se curan. Yo llevo años y recién ahora me doy cuenta que hay cosas que no cicatrizan dentro y no está bueno vivir así. A mí me costó un montón decir la palabra aborto porque sentía que era eso, decir maté a mi propio hijo.